Hola, tienes un minuto, yo soy Talio Roberto, yo tengo una palabra de Dios para ti, yo quiero hablar sobre una mujer, una historia de una mujer llamada Dorcas, una serva del Señor que ayudaba a personas, aquel que estaba necesitado, las personas que no tenía como ropas para vestir, Dorcas cosía las cosas para que la gente no estuviera con frío, entonces llegó un momento que Dorcas se fue, se fue, murió. Llamaron a Pedro, apóstol del Señor Jesús, y cuando llegaron, Pedro, Dorcas es una serva del Señor, viene el Espíritu Santo, está muerta, y Pedro en sus manos, con las cosas que Dorcas cosía para la gente, clama al Señor, y Dorcas vuelve a vida, ¿sabe por qué? Yo imagino que el Señor, ahí, mirando a Pedro, clamando con los frutos de Dorcas en sus manos, Dios pensó, existen personas que necesitan de la vida de Dorcas, cuando las personas necesitan de ti, Dios va a bendecirte.